Muy buenas con todos, continuando con el video, hoy vamos a ver a cómo crear la hoja de presupuesto en el programa S10 en la versión 2005, para la cual ya nosotros lo tenemos ya creado nuestro presupuesto y nos vamos a dirigir al acceso directo del escenario nuevo de hoja de presupuesto. Hacemos con un clic y nos va a dirigir a la hoja de presupuesto, nos dirigimos a lo que es nuestro registro que hicimos y nos vamos a nuestro subpresupuesto, esto es nuestro subpresupuesto y aquí vamos a crear la hoja de presupuesto. ¿Qué es una hoja de presupuesto? Es un escenario donde nosotros vamos a armar el contenido del presupuesto como son los títulos y las partidas, también ingresando los metrados para luego analizarlos y procesarlos y así poder obtener el presupuesto que deseamos. Antes de ello vamos a hacer una configuración previa, nos vamos a esta parte y a lo que es aquí y podemos activar con el comando shift más F1 o simplemente haciendo un clic. nos aparece una ventana y donde vamos a configurar, nos vamos a lo que es hoja de presupuesto y lo vamos a marcar con un check y tema alterno según código alterno de partida. Un check lo dejamos aquí, también hacer propio en forma automática partidas principales. Lo dejamos, también aquí hacer propio en forma automática subpartidas. Forza la primera propia, esto lo desmarcamos y lo dejamos de esta forma nuestra configuración. Aceptamos y ya está. Ahora sí ya podemos armar nuestra hoja de presupuesto. Para poder armar hay muchísimas formas de hacerlo. Vamos a ver varias formas y ya cada uno de nosotros elegimos cuál es la forma más adecuada para poder realizar nuestros presupuestos. Como primera forma tenemos pues no copiar los presupuestos elaborados. No, copiamos partidas ya en los presupuestos anteriormente elaborados. Por ejemplo, digamos que yo ya realicé un presupuesto, lo que es puente en carretera, en la parte de estructuras, en su presupuesto. Ya realicé este presupuesto y tal vez con el proyecto que yo estoy realizando coincida con los títulos, con los metrados y me hace muchísimo fácil ya copiar. Podemos copiarnos todo el presupuesto. Hacemos clic en el botón secundario y copiamos el subpresupuesto. Copiamos el subpresupuesto. Un clic y ya está. Nos dirigimos a nuestro subpresupuesto y clic en el botón secundario y nos vamos a lo que dice pegar subpresupuesto. Pegamos el subpresupuesto. Nos aparece una ventana que nos dice ¿Estás seguro de copiar el contenido del subpresupuesto? Estructuras del presupuesto puente en carretera al subpresupuesto pavimento rígido. Lo decimos que sí. Que nos dice ¿Desea fijar rango? Podemos fijar rango como no también y digamos que ya nos copia todo el subpresupuesto que estemos copiando. En este caso ponemos no y automáticamente se nos da a copiar todo el subpresupuesto de lo que es estructuras en mi subpresupuesto pavimento rígido. Entonces aquí ya pues yo puedo editarlo. Tal vez en cofrado de cimentación tal vez si yo tengo en mi proyecto lo puedo editar. Eso pues es una forma de tal vez copiarlos un subpresupuesto de otros subpresupuestos a nuestro subpresupuesto. Continuando y también vamos a ver esta parte lo vamos a eliminar eliminar partidas aceptamos también podemos copiarles exclusivamente partidas y títulos que deseamos nosotros por ejemplo deseo solo copiar el título de concreto armado y la parte de encofrados hasta esta parte entonces podemos copiarlo con un control más C o un clic en el botón secundario y nos vamos a lo que es copiar copiamos y nos vamos a nuestro subpresupuesto y en esta parte podemos poner control B o clic en el botón secundario y podemos pegarlo pegamos y automáticamente exclusivo nos va a copiar lo que hemos seleccionado ya se nos va a copiar tal vez para nosotros poder visualizar ya el análisis de estas partidas nos vamos a lo que es modo ver esta parte en modo ver un clic y nos va a aparecer si queremos ver el análisis de precios unitarios de cada uno de esas partidas activamos y se nos va a activar ya el análisis de cotos unitarios que se le hizo a ese presupuesto de esta forma pues nosotros estamos realizando nuestra hoja de presupuesto entonces la vamos a eliminar para poder ver la siguiente forma de poder crear nuestra hoja de presupuesto bueno continuando con la siguiente forma de poder realizar nuestra hoja de presupuesto pues vamos a ver usando favoritos para poder realizar nuestra hoja de presupuesto para lo cual nos vamos aquí a nuestro presupuesto y nos dirigimos a la hoja de presupuesto clic en el botón secundario y nos vamos lo que es adicionar favoritos podemos adicionar favoritos clic nos aparece una ventana donde podemos adicionar nuestros favoritos podemos crearlo nuestros favoritos también podemos crear este es un favorito que yo puedo adicionar que me dice seleccionar puedo seleccionar y automáticamente se me va a añadir mi favorito se me va a añadir mi favorito lo puedo eliminar ya está me voy aquí clic adicionar favorito o también puedo crear mi nuevo favorito adicionar favorito puedo crear partidas partidas pavimento pavimento adicionamos y se me va a crear partidas favorito me voy aquí y puedo adicionar títulos y ya está puedo adicionar títulos lo que yo desee que sea como favorito puedo seleccionar estas partes a ver lo hacemos de manera de prueba seleccionamos y ya está bien podemos adicionarlo seleccionando y se nos va a adicionar nuestro favorito también es otra forma de crear nuestro presupuesto eso sería la segunda forma pues de crear nuestro presupuesto ahora vamos a ver a crear en la tercera forma que pues es una vez nosotros que estemos realizando nuestro proyecto ya tenemos nuestros metraos hechos en el Excel entonces esos metraos nosotros también lo podemos importarlo a nuestro hoja de presupuesto ¿cómo lo importamos? nos dirigimos a nuestro presupuesto clic en el botón secundario importar hoja de Excel nos vamos aquí un clic y nos dirigimos al Excel que nosotros hemos creado a nuestro metrao ¿no? nos vamos aquí metrao metraos y no nos aparece el metrao el resumen de nuestro metrao que nosotros estamos realizando en nuestro proyecto y yo pues en este ejemplo estoy utilizando mis metraos y el Excel en la versión 2016 y el programa no lo reconoce no lo reconoce cancelamos y cerramos entonces lo que vamos a hacer es pues cambiar de versión a nuestros metraos aquí lo tengo mi resumen de metraos estos metraos yo estoy realizando pues yo quiero importarle al programa pero está en la versión 2016 entonces lo guardamos guardamos guardar como en una versión más baja guardamos en una versión les recomiendo en el libro de Excel del 97 guión 2003 lo guardamos ahí cabana lo ponemos con otro nombre ok guardar continúan y ya está lo cerramos y ya se nos va a crear otra hoja de Excel con el resumen de los metraos cerramos nos vamos al programa clic en el botón secundario y importar hoja de Excel importamos hoja de Excel y automáticamente se nos va a dirigir ya a nuestra carpeta de ubicación pavimento cabana metraos resumen de metraos cabana ahora sí ya lo reconoce el programa seleccionamos y abrimos abrir esperamos un momento a que cargue y automáticamente se nos ha cargado ya nuestro metraos que nosotros estamos realizando ya está ya lo tenemos nuestro metraos continuando vamos a a elegir lo que es aquí a hoja resumen de metraos esto es pues cuando nos aparece que en nuestra hoja de Excel hay varias hojas que hemos creado y nosotros automáticamente podemos elegir en este caso resumen de metraos resumen de metraos pavimento rígido lo dejamos de esa forma ahí filas en esta parte vamos a elegir el rango filas a importar de que rango a que rango están mis títulos y mis partidas que yo voy a importar al programa hacemos un clic aquí hacemos un clic y nos vamos de que rango queremos que inicie a importar yo quiero que inicie desde la fila 14 obras provisionales damos un clic en esta parte y automáticamente se me va a seleccionar el número 14 esas filas del al el final hacemos un clic y nos vamos a lo que es el final hasta la 32 curado de concreto en pavimento rígido clic y automáticamente se me va a crear las filas continuando vamos a ver ahora el campo de las columnas el campo de las columnas el campo de las columnas buscamos el ítem que son las partidas el ítem esta parte seleccionamos ítem y nos vamos a seleccionar la columna en la columna A clic y ya está automáticamente ya está tiene que aparecer que A es igual al ítem ahora vamos a lo que es continuar a la descripción la descripción de nuestros a la descripción de nuestros metraos nos vamos aquí desplegamos y buscamos descripción seleccionamos y nos vamos a lo que es columna B un clic y automáticamente se nos aparece B y descripción continuamos nos vamos a lo que son las unidades elegimos unidad de igual forma nos vamos a lo que es aquí sí y ya está continuando vamos a a seleccionar lo que son los metrados los metrados y nos vamos a la columna y seleccionamos metrados ya está ya lo tenemos configurado para poder importar nuestra hoja de exil y nos vamos a lo que es importar un clic en importar esperamos un momento y ya está vemos que automáticamente ya se nos ha importado nuestros metrados ya se nos ha importado nuestros metrados ya nosotros podemos reasignarlo podemos reasignarlo las partidas partidas de catálogo o nuestras partidas propias vemos que también se nos ha importado lo que son ya las unidades y nuestros metrados de nuestro proyecto esto es una forma también de hacer la hoja de presupuesto continuando y vamos a ver otra forma de realizar la hoja de presupuesto cerramos eliminamos y las partidas eliminar partidas ya está ya está eliminadas las partidas el cuarto y la última forma para poder realizar el presupuesto es pues de una forma tradicional creando nuestros propios títulos creando nuestras propias partidas analizándole a cada uno de ellos adecuadamente y vamos a abrir tenemos aquí abrimos nuestro metrados metrados resumen de metrados yo tengo estas metrados que yo estoy realizando en mi proyecto entonces los títulos tengo aquí obras provisionales trabajos preliminares movimiento de tierras pavimento y pavimento rígido entonces vamos a hacer de una forma tradicional a crear nuestros títulos nos dirigimos a nuestro presupuesto clic en el botón secundario y vamos a adicionar título clic en adicionar título nos va a aparecer en una ventana y por defecto ya nos va a aparecer los títulos que vienen en el programa que también lo podemos utilizar para de igual forma nos pueda hacer un poco más fácil nuestros trabajos estoy buscando lo que es obras provisionales y trabajos preliminares obras provisionales ya lo encontré aquí para poder seleccionar doble clic y se me va seleccionando esta parte obras provisionales luego viene trabajos preliminares y movimiento de tierras también no tengo trabajos preliminares a ver no tengo trabajos preliminares o también puedo buscar con el buscador todos los registros me voy aquí y puedo buscar trabajos preliminares no lo tengo entonces trabajos preliminares puedo crear un nuevo título para lo cual nos vamos a lo que es aquí títulos aquí tengo un grupo ya del programa que está creando los títulos yo puedo crear mis propios títulos clic en el botón todos los registros y nuevo subite ponemos el nombre a nuestro grupo de títulos que vamos a crear en este caso lo pongo títulos pavimento adicionamos y ya se nos ha creado nuestro título de pavimento ahora el título de pavimento también lo vamos a crear que son a ver y en este caso le vamos a poner todos todos los títulos que deseamos adicionamos y ya está aquí podemos adicionar un nuevo subitem que es lo que queremos que título yo quiero trabajos preliminares trabajos preliminares adicionamos y se nos va a crear ya nuestros trabajos preliminares seleccionamos seleccionamos y ya está seleccionado trabajos preliminares me voy a todo títulos para que ya esté configurado y me voy que me falta movimiento de tierras pavimento y pavimento rígido movimiento de tierras busco tengo aquí selecciono pero pavimento no lo tengo tengo solo pavimentos entonces creamos vamos a todos vemos subitem y pavimento adicionamos adicionamos y pavimento rígido seleccionamos ambos y ya está seleccionado mis títulos que yo deseo para poder insertar a mi hoja de presupuesto solamente me voy a esta parte seleccionar grupo de registros y retornar seleccionamos y ya lo tengo mis títulos creados de una forma tradicional para poder crear y también ya los ítems nos vamos a lo que es generar ítems esta parte y con un clic se nos va a activar ya los ítems ya los ítems se nos ha activado los títulos y con su respectivo ítem continuando vamos a crear adicionar nuestras partidas clic en el botón secundario o también automáticamente con el comando F2 podemos entrar a esta ventana vamos a adicionar partidas nos vamos a lo que es adicionar partidas y hacemos un clic y automáticamente se nos va a aparecer una ventana ya está en esta parte también ya el programa viene con una infinidad de partidas creadas de los diferentes proyectos también lo podemos hacer uso de estas partidas no habría ningún problema o también podemos crear nuestras propias partidas nuestras propias partidas entonces continuando vamos a crear a ver esta partida cartel de identificación de obra y oficina y almacenes a ver vamos a ver vamos a todas las partidas buscamos cartel cartel de identificación no lo hay hay cartel de obra cartel de obra 360x7 bien no lo encuentro entonces ¿qué hago? creo mi nueva partida entonces nos vamos aquí lo que son todas las partidas nuevo subitem y también lo pongo partidas partidas pavimento partidas pavimento y lo pongo adicional se va a crear ya una nueva partida una nueva partida partidas pavimento luego creo otro subitem me voy aquí a nuevo subitem y se me va a generar otro cuadro donde tengo que definir una descripción de partidas que yo voy a insertar en este caso le pongo partidas pavimento rígido pavimento rígido ya está tengo pavimento rígido ya está adicionado y dentro de pavimento rígido que tengo puede ser tal vez en este caso dentro de obras provisionales puedo crear aquí uno nuevo subitem y puedo poner obras obras provisionales obras provisionales adiciono y ya se creó obras provisionales ya está y dentro de obras provisionales que partida tengo yo tengo cartel de identificación de obra dentro de este obras provisionales creo en un subitem y busco cartel de identificación de obra carteles lo pongo carteles carteles adiciono y ya está ya lo creé lo que son carteles me uso un item y ya puedo definir lo que son cartel de identificación cartel de identificación ya está ya está creada cartel de identificación y me voy a lo que son todos los registros y cartel de identificación y puedo crearlo acá sí aquí ya puedo crear mi partida exclusivamente entonces yo creo ya mi partida cartel de identificación de obra de 360 por 8.50 está 60 por 8.50 metros ya está pongo la unidad en este caso el metrado está por unidad unidad busco unidad buscamos unidad aquí en el buscador y automáticamente me aparece unidad doble clic y se me va a añadir adicionar y ya está añadido mi partida un doble clic se me va a seleccionar para poder seleccionar el grupo me voy aquí selecciono y automáticamente ya se me ha creado mi partida de cartel de identificación de obra para poder llevar del título más abajo me voy a esta parte que es una manito y desplazar hacia arriba desplazo hasta hacia arriba y ya está ya está creada mi partida continuando de igual forma podemos realizar la creación de nuestras partidas de todo esto vamos a crearlo en esta parte de ahora oficina y almacenes automáticamente adicionar partida dentro de carteles no lo creamos creamos aquí oficina y almacenes la unidad por mes seleccionamos mes ya está adicionamos ya está oficina y almacenes continuando y viene lo que es movilización y desmovilización de equipo movilización y desmovilización de equipo y des movil de equipo movilización y desmovilización de equipo también veo la unidad por global global selecciono global y me pongo adicionar ya está ¿qué más? pues seleccionando ya todos los registros me vengo acá todos los registros me voy directo aquí y almacenes ya está movilización almacenes continuando me voy a demoliciones 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 y la unidad metro cúbico unidad metro cúbico selecciono metro cúbico adiciono y ya está F2 también para crear eliminación de demoliciones adicionamos metro cúbico adicionamos y ya está ¿qué más viene? y trazo niveles y replanteo trazo niveles trazo niveles y replanteo unidades metro cuadrado seleccionamos adicionamos y ya está continuando viene corte a nivel de subrasante corte a nivel de subrasante metro cúbico adicionamos y ya está continuando relleno relleno con material propio seleccionado relleno con material propio seleccionado seleccionado vamos a rellenar la unidad metro cúbico y adicionamos ya está continuando eliminación de material excelente eliminación de material excedente vamos a eliminar metro cúbico y ya está luego me viene pavimento perfilado y compactado de la subrasante perfilado y compactado de la subrasante metro cuadrado unidad metro cuadrado perfilado y compactado de la subrasante continuando conformación y compactación de base granular conformación y compactación de base granular espesor espesor lo ponemos igual espesor lo ponemos igual no me aparece el igual pero continuando espesor igual lo ponemos 0.20 metros 0.20 metros ya está la unidad metro cuadrado adicionamos ya está continuando y encofrado y desencofrado de pavimento rígido encofrado y desencofrado de pavimento pavimento rígido voy lo que es metrados metro cuadrado edición ya está continuando concreto f' 10 210 kg en pavimento rígido entonces concreto f' c 210 kg sobre centímetros cuadrados ya está en pavimento rígido la unidad metro cúbico adicionamos ya está curado de concreto en pavimento rígido curado de concreto en pavimento rígido curado metro cuadrado y ya está ya lo tenemos seleccionado en esta parte todas las partidas que nosotros hemos creado nos vamos a lo que es seleccionar grupo de registros un clic y automáticamente se nos va a seleccionar ya nuestros metros que hemos creado y en esta parte lo podemos ordenar y oficina y almacenes la llevamos hacia arriba y ahí está en lo que es trabajos preliminares solo y nos va y lo que es movilización y desmovilización de equipo demoliciones ya está eliminación y trazo trazo y replante entonces movimiento de tierras lo llevamos más arriba hasta ahí está ya lo tenemos movimiento de tierras partida de movimiento de tierras nos viene lo que es corte relleno eliminación corte relleno eliminación pavimento y vamos más arriba ahí está pavimento rígido también ahí está ya lo tenemos ordenado en base a nuestro resumen de nuestro metraos ya lo tenemos podemos generar los ítems y podemos ya ordenar vamos los ítems y ya está esta parte también vamos a seleccionar en base pues no a la jerarquía seleccionamos con esta parte nos venimos acá desplazar a la derecha y desplazamos ahí está esa es la forma generamos nuevamente los ítems y ya está ya está generado mi hoja de presupuesto ya lo creí mi hoja de presupuesto continuando pues vamos a ingresar los respectivos metraos en esta parte vamos a ingresar los metraos a ir en cartel 1 y en lo que es oficinas 3 1 3 meses nos vamos a lo que es movilización y desmovilización movilización y desmovilización está por 1 ponemos 1 y ahí está y lo que es las demoliciones 1999.73 1999.73 estamos confundiendo esta parte va 1999.73 y solamente es 1 y ya está otro cúbicos continuando 2.399.68 2.399.68 los metraos continuando 10.492 10.492.31 ya está continuando vamos a poner lo que es corte a nivel de superrasante corte a nivel de superrasante es 1.202.36 vamos aquí 1.202.36 1.202.10.99 ya está vamos lo que es 1.429.64 ya está vamos a lo que es aquí 4.000 lo dejamos así 4.044 otro también lo ponemos 4.044 ya lo enviamos los decimales 870 888 5.88 870 809 es de manera de ejemplo 4.044 de manera de ejemplo ya está ya hemos ingresado nuestro metraos ahora continuando y lo que es vamos a hacer ya el análisis de costos unitarios no y de cada partida para poder nosotros hacer el análisis de costos unitarios nosotros debemos tener lo que es ya en base el rendimiento que es en función y a la zona donde se encuentra el proyecto y también lo que son los costos de los materiales que pues es muy importante hacer una cotización en el mercado mínimo y es recomendable unas 3 cotizaciones del lugar donde se va a llevar los materiales entonces continuando y vamos a ya a realizar el respectivo análisis para poder realizar el respectivo análisis nos vamos a lo que es aquí lo que es cartel de obra clic nos va a aparecer automáticamente el respectivo análisis que tenemos que realizar en esta parte que nos dice cartel de identificación de obra ya lo tengo entonces lo importante es ponerlo el rendimiento ¿no? ¿qué es el rendimiento? el rendimiento pues no es el producto que ofrece puede ser una persona o cosa en un determinado tiempo por ejemplo digamos nos vamos a lo que son trazo y replanteo trazo y replanteo para poder utilizar vamos a utilizar una cuadrilla de personal de mano de obra ¿no? los equipos que se va a utilizar etc. entonces esa cuadrilla en una cantidad digamos de 8 horas ¿cuántos metros cuadrados me va a hacer el trazo? ¿no? en el caso de una maquinaria digamos una retroexcavadora ¿cuántos metros cúbicos me va a excavar durante un determinado tiempo? y también que va a depender de muchísimos factores que son pues el tipo de material del suelo puede ser un material suelto una roca fija una roca suelta etc. entonces con esos respectivos aclaraciones vamos a continuar rendimiento seleccionamos la cantidad de rendimiento en este caso si es por unidad es solamente uno dejamos uno y ya está ya lo hemos picado el rendimiento en esta parte hacemos un clic y podemos adicionar los recursos vamos a adicionar los recursos que son pues con un clic mano de obra lo que son materiales equipos o también esa partida ¿no? lo podemos dar a través de un subcontrato a terceros para poder nosotros hacer ya el respectivo análisis de acosunitarios y nos vamos tal vez basar ya a trabajos realizados o a estudios que se realizaron ¿no? en los determinados lugares o también les puedo recomendar que pueden hacer el uso del del manual que es el CAPIC para realizar el análisis de acosunitarios de las partidas que nosotros estemos realizando en este ejemplo vamos a ir a utilizar ya unos análisis que se ha realizado ¿no? para lo que es el Ministerio de Vivienda con la normativa y vamos a hacer el uso y vamos a hacer el ejemplo de cómo insertamos esos recursos y vamos a encartar la identificación de obra y vamos a utilizar lo que es mano de obra un operario un peón materiales clavos hormigón cemento madera nacional una gigantografía ¿no? de la medida que nos piden el metrago y los equipos que son los herramientas manuales entonces ¿cómo insertamos estos recursos en nuestro proyecto? y lo primero que nosotros debemos hacer es pues vamos a nuestro programa y en esta parte clic en el botón secundario y adicionar recursos adicionamos recursos y automáticamente ya el programa tiene los recursos incorporados ¿podemos utilizarlo? sí lo podemos utilizar o también podemos crear como ya hemos creado como las partidas los títulos anteriores continuando vamos a a registrar adicionarle lo que son la mano de obra que son operario y peón nos vamos a mano de obra buscamos aquí con el buscador peón y automáticamente se me abre el peón doble clic y selecciona igual que el título el metrago continuando pongo lo que es el operario operario ahí está ya lo tengo el operario y el materiales materiales ¿qué materiales voy a utilizar? en este análisis en lo que es cartel de identificación de obra voy a utilizar clavos para madera con cabeza de 3 pulgadas me voy a dar lo que es clavos busco clavos para madera con cabeza de 3 pulgadas ¿en qué logra? selecciono y ya está continuando me voy lo que es el hormigón busco hormigón también en materiales y automáticamente se me abre aquí selecciono y vemos que se está seleccionando cada uno de ellos hormigón continuando cemento por lan tipo 1 pongo en el buscador cemento por lan tipo 1 cemento por lan tipo 1 ¿no? también es muy importante tal vez al crear nosotros tenemos que identificar a estos materiales o a los equipos ¿no? los índices unificados que son muy importantísimos para poder realizar una buena lo que es la fórmula polinómica entonces ¿cómo vemos si el índice unificado está bien incorporado o está bien insertado o no? fácil nos vamos a lo que es cemento por lan clic en el botón secundario y nos vamos a lo que es modificar clic y nos va a aparecer las propiedades ¿no? del recurso cemento por lan la descripción y el nombre la unidad ¿no? la unidad en bolsas y en esta parte el IGB o el IGB podemos adicionar al IGB o no también eso va a depender de muchísimas cosas uno digamos que el proyecto se va a ejecutar a nivel de administración directa o el proyecto se va a ejecutar a nivel de contrato a nivel de contrato pues los presupuestos los costos de los materiales de los equipos que nosotros tenemos que insertar al programa después sin el IGB y por administración directa ahí sí nosotros tenemos que poner ya en el en el costo de nuestros presupuestos incorporado el IGB entonces ¿cómo hacemos el índice unificado? dice es 21 ¿cómo hago que si verdaderamente el cemento por lan es 21? entonces nos vamos a un registro en lo que son los índices unificados vamos aquí vemos y los índices unificados que pues no están publicados a través del diario del peruano o en en la página web del INA nos vamos a lo que es diccionario de índices y aquí tenemos la relación de índices unificados buscamos lo que es el cemento por lan dice tipo 1 buscamos el cemento cemento por lan tipo 1 ahí está aquí lo tenemos el cemento por lan tipo 1 aquí está el código 21 podemos verificar en otro programa el código que si verdaderamente coincide en el índice unificado entonces podemos decir que si realmente o también nosotros al crear podemos ponerle índice unificado para de una forma estar ya configurando bien nuestros presupuestos de igual forma ya para realizar nuestra fórmula polinómica cancelamos adicionamos estamento por lan ya está continuando y madera nacional para encofrado buscamos madera nacional no hay ok no le encontramos madera nacional para encofrados no hay madera nacional madera nacional no hay una forma nosotros podemos duplicarlo ya esto por ejemplo digamos madera a guan yo lo puedo duplicarlo puedo duplicar madera nacional y lo puedo duplicar no lo puedo duplicar la madera ya con las características que yo deseo puedo duplicar la madera madera hay bastante infinidad de maderas lo puedo modificar en una madera tornillo lo puedo duplicar puedo crearle otro nuevo esa parte de madera y yo lo pongo madera nacional para encofrado más fácil hago esto para que de tal forma que ya en mi índice unificado ya me viene ya en esta parte si es madera nace todo lo que es madera tienen el mismo índice unificado entonces ya viene el mismo índice unificado entonces ya no es necesario que yo voy a estar buscando también esta parte a ver y madera busco madera y tengo que encontrar el índice unificado entonces aquí también una facilidad de nosotros para poder realizar entonces adicionamos aceptamos modificamos y ya está entonces ya se nos va a aparecer lo que es la madera nacional para encontrar ahí está en pie cuadrado seleccionamos y ya está continuando gigantografía de 8.50 por 3.60 metros gigantografía a ver vamos a ver no hay lo que es gigantografía entonces podemos crear uno nuevo esta parte podemos crearlo en uno de ellos en materiales en materiales aquí podemos crearlo adicionar F2 y podemos ponerlo gigantografía gigantografía de tenemos gigantografía de 8.50 por 3.60 o de 3.60 por 8.50 3.60 por 8.50 metros ya está la unidad lo meto pongo la unidad puede ser por unidad por unidad ya está ya está la unidad continuando podemos adicionar nos dice desea continuar adicionando los recursos específicos si desea adicionar modifica y ya se nos va a crear ahí está seleccionamos y ya está ya está seleccionado lo que es gigantografía equipos herramientas manuales nos vamos a esta parte equipos y buscamos herramientas manuales herramientas manuales ahí está herramientas manuales porcentaje de mano de obra ya está lo tenemos seleccionado todos los recursos de nuestra partida para poder adicionar nos vamos a esta parte seleccionando grupo adicionamos el grupo ya está adicionado y pues en otros recursos lo que ya vamos a especificar es la cuadrilla la cuadrilla que va a realizar ese trabajo la cuadrilla ponemos 1 y 3 en este caso voy a utilizar esta cuadrilla 1 un operario y 3 peones la cantidad de clavos ya viene la cantidad 1 hormigón 0.5 cúbicos esa cantidad ya van a depender de la cantidad de análisis que estamos realizando para cada partida cemento 1.50 1.50 ponemos de manera 6.22 y 1 6.22 y cantidad de gigantografías una gigantografía la cantidad de porcentaje es pues la cantidad de porcentaje de la mano de obra de toda la cuadrilla en este caso puede ser 3% o 5% de acá vamos a ponerle 5% y vamos a lo que son precios los precios y de cada recurso que van a ser utilizados digamos el operario 19.30 19.30 el peón 14.40 14.40 clavos 4.24 4.24 hormiga 1.105 93 ya está y 22.88 cemento 5.08 y lo que es 2.08 508 47 508.47 este análisis yo lo estoy realizando tal vez para proyectos por contrato que están sin IGB con decimales los costos de los recursos ya lo tengo analizado lo que es cartel de identificación de obra en esta parte precio unitario en esta parte me va a indicar el costo y no por cada emetrao que yo estoy analizando en este caso el costo por unidad costo por unidad costo por unidad 1.156.60 soles me va a costar en un cartel de identificación de obra ya instalado en obra de esta forma nosotros vamos analizando cada una de nuestras partidas y continuando vamos a hacer el análisis de oficina y el más vamos a rendimiento 1 el proceso es lo mismo para los demás metrados es lo mismo continuamos adicionamos recursos oficina y almacenes que es lo que hacemos buscamos oficina y almacenes alquiler de almacén y oficina tenemos materiales podemos alquiler no lo encontramos entonces lo duplicamos cualquiera duplicamos forma más fácil alquiler de almacén y oficina ya está ponemos la unidad unidad va a estar por mes mes busco y ahí está alquiler adicionamos si adiciono modificamos ya está vamos a alquiler esta seleccionamos ya está el alquiler por mes la cantidad 1 que yo estoy identificando que mi proyecto va a durar 3 meses pero mi análisis voy a hacer por 1 mes cuánto en este caso vamos a hacer a manera de ejemplo ahora vamos a ver esta parte el alquiler de oficina mes 508.47 508.47 ya está y hasta el análisis me voy a lo que es movilización y desmovilización de equipo rendimiento 1 porque está por global adiciono acepto adiciono al recurso para realizar lo que es movilización y desmovilización de equipos primero tengo que hacerle el análisis de las demás partidas y allí tengo que ver qué equipos voy a utilizar en mi proyecto y a esos equipos de dónde yo voy a llevar hasta el lugar de proyecto y cuánto me va a costar en lo que yo voy a movilizarlo a la vez de movilizar y devolverlo en los equipos a esto se refiere con lo que es movilización y desmovilización de equipos movilización y desmovilización también no hay entonces de cualquier forma yo lo duplico duplico lo borro movilización y desmovilización y desmovilización de equipos la unidad global ya está adiciono sí modifico esperamos un momento nos damos acá movilización y desmovilización seleccionamos y ya está cantidad 1 cuánto me va a costar esa movilización y desmovilización de equipo y para lo cual ya como les mencionaba tenemos que hacerle el análisis de la movilización en este caso tengo un modelo ya que yo hice del proyecto la movilización y desmovilización de equipo en el mismo proyecto ya yo he utilizado este este equipo es un equipo transportado que es en bolquete este equipo cuánto me cuesta por hora lo primero que sacas pues es la cantidad de equipos que vas a llevar a la obra luego elegir el tipo de camión y con qué tipo de plataforma vas a utilizar de cuántas toneladas es el camión que vas a llevar este caso es de 20 a 30 toneladas las longitudes tengo que identificar y tengo que sacar el costo de alquiler del equipo de esta forma saco el costo en base a la cantidad también y la distancia del lugar en este caso yo voy a llevar de Pucca a Cabana donde la distancia es 82 kilómetros la velocidad del camión es pues 20 kilómetros por hora total en horas que va el camión es 4 10 horas y lo puedo hacer un cálculo y respectivamente me va a salir y también hago el cálculo de los camiones de los equipos transportados que se van a transportar a través de la superficie que mayormente son con rueda que son los volquetes los mixers y equipos transportados que ya va a ser necesario llevar con equipo transportado que puede ser la la oruga etc y tenemos un monto que nos va a costar esa movilización y la desmovilización de ese equipo nos cuesta 18850.91 entonces eso lo ponemos en el S10 18851.81 creo que no pero a ver vamos a ver nos va a costar 18850.91 18850.91 ya está ya está el monto que me va a costar en esa partida demoliciones nos vamos a lo que es demoliciones demoliciones ahí está el rendimiento dice el rendimiento es 30 30 metros cúbicos que voy a utilizar operario peón operario peón adiciono operario peón y demás herramientas manuales equipos herramientas manuales voy a utilizar lo que es cargador sobre llantas cargador sobre llantas no vamos a ver no 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 estamos confundiendo ya operario peón realmente martillo neumático decía ya por qué y cargador frontal entonces martillo neumático borramos esto martillo neumático de cuánto kilogramos martillo neumático de 24 kilogramos martillo neumático y ya está qué más voy a utilizar compresora neumática compresora neumática compresora neumática de 125 175 125 175 ya está selecciono y voy a utilizar lo que son los barrenos dos hay un barretas lo duplico lo duplico lo pongo barrenos adiciono y ya está pero un momento los barrenos pero está por unidad yo quiero que salga lo duplico otro lo creo otro lo duplico barrenos por ahora máquina adiciono 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 espero un momento barrenos ya está selecciono y con eso sería todo ya está selecciono automáticamente ya se me va a seleccionar la cuadrilla voy a utilizar dos operarios dos peones aquí pongo la cuadrilla dos operarios dos peones herramientas manuales le pongo 5 en este caso 5 en este caso 5 y voy a utilizar dos martillos una compresora y dos barrenos ya está y puedo poner los costos de cada uno de ellos digamos que el martillo cuanto me cuesta el martillo me va a costar 12 soles el martillo me cuesta 12 soles exactos y la compresora 101.69 101.69 y lo que es el barreno 12.30 ya está ya está el análisis hecho lo que es demoliciones que por un cubo me va a costar 169 soles y voy a realizar 30 cubos continuando vamos a eliminación de demoliciones eliminación rendimiento 120 cubos seleccionamos 120 cubos adicionamos los recursos vemos que recursos entran operario peón herramientas manuales nos vamos aquí operario peón equipos herramientas manuales que más cargador y volquete cargador frontal sobre llantas y buscamos volquetes a ver de volquetes entonces la máquina modifica duplicamos volquete creamos que nos dice volquete de cuántos cubos volquete de capacidad 15 metros cúbicos capacidad 15 metros cúbicos lo dejamos ahí la máquina adicionamos y nos vamos a buscar volquetes ya está seleccionamos ya está esos son todos los recursos adicionamos ya está la cuadrilla que vamos a utilizar la cuadrilla es de 0.51 0.51 0.51 cantidad pongo en este caso 3% cantidad de cargadores 1 y volquete también 1 el costo del cargador frontal 220.34 vamos aquí 220.34 y el volquete 127.12 127.12 ya está ya está el análisis hecho de que es eliminación nos vamos a lo que es trazo y replanteo trazo y replanteo rendimiento 750 rendimiento 750 adicionamos que nos da los recursos o para ello peón y topógrafo un peón y un topógrafo vamos a utilizar peón equipos mano de obra peón y un topógrafo topógrafo ya está que más voy a utilizar acero corrugado materiales acero corrugado 4 grados 60 ya está es yeso en bolsa 25 yeso en bolsa 28 ya lo dejamos igual y voy a utilizar cordel cordel metro lineal ya está estación total y herramientas manuales voy a utilizar estación total en equipos estación total y herramientas manuales pero por día yo quiero por hora hora equipo hora equipo no duplicamos es hora equipo un equipo si adicionamos esperamos un momento deseleccionamos esta parte vemos estación total el horro equipo seleccionamos ya está y lo que nos faltaría pues es lo que es herramientas manuales herramientas manuales y ya está ya está cuadrilla cuantos cuadrillas voy a utilizar un de hecho voy a utilizar un un operario un topográfico y voy a utilizar dos peones dos peones la cantidad queda en 3 de a 0 punto 05 punto 05 punto 05 punto 15 5 punto 15 de cordel una estación total aquí vamos a una estación total y herramientas de igual forma puedo poner los costos el topógrafo cuánto va a ganar el topógrafo va a ganar y lo que es 17.71 17.71 en la 0 cuánto está en la 0 424 24 y eso está 12 punto 71 por del 95 la estación total por hora equipo por equipo 16.95 y herramientas manuales ya está automáticamente ya está hecha el análisis y lo que es lo que es el tráfico replante de igual forma nosotros podemos hacer lo que es ya los respectivos análisis de cada una de nuestras partidas en este caso ya y para manera de ejemplo y vamos a eliminarlo lo que son estas partidas y vamos a ya está pues para continuar ya es procesar nuestro proyecto vamos a procesar este pequeño presupuesto vamos a procesarlo para lo cual pues lo primero que nosotros debemos a realizar es una pequeña configuración antes de procesarlo nos podemos ir a lo que es aquí configuración o también con el comando shift más f1 clic y nos va a aparecer esta ventana y nos vamos a lo que es del supervisor y nos tiene que estar activado esa casilla tipo el tipo 3 esta opción hace que el monto presupuestado pues coincida con el monto mostrado en el listado de recursos entonces aceptamos aceptamos esta opción y aceptamos ya está nos fijamos que si están ya ingresados al programa o no nos vamos a que lo que es precios seleccionamos el presupuesto y nos va a aparecer ya los materiales que vamos a utilizar y los respectivos precios aquí fijamos que todos están con precios ya está nos vamos a dejar el presupuesto su presupuesto pavimento rígido y nos vamos a lo que es procesar o aceptamos con un f9 aparece una ventana ya está nos aparece una ventana opciones de procesamiento tipo 3 el tipo 3 del supervisor y el nuestro su presupuesto pavimento rígido y ponemos continuar y se nos está procesando nuestro presupuesto ya se nos ha procesado el presupuesto que nos dice costo directo 1.214.000 costo indirecto 0 soles total 1.214.000 manos de obra materiales equipos y el subcontrato un resumen del procesamiento de nuestro presupuesto cerramos y vemos que automáticamente el subpresupuesto esta forma ya nos ha cambiado ya no está como verde está como rojo que esto significa que el subpresupuesto ya ha sido procesado y bueno continuando también nosotros podemos visualizar ya como podemos importar el presupuesto cliente de nuestro proyecto para lo cual nos vamos a lo que es aquí archivo vista preliminar presupuesto estándar estándar cliente aceptamos y ya está nuestro presupuesto nos vamos a esta parte de lo que es exportar informe clic y elegimos el formato que deseamos a exportar aceptamos en pdf yo quiero un pdf ok que nos dice exportar por rango o todo yo quiero por todo ok y buscamos el lugar donde nosotros deseamos guardar ponemos un nombre yo lo pongo presupuesto y aceptamos ya está ya está exportado de igual forma podemos importar el análisis de costos unitarios y de nuestras partidas nos vamos a lo que es presupuesto análisis de precios unitarios formato de cds varios por hoja aceptamos y ya está podemos visualizar de igual forma muchísimo mejor para poder exportar nos vamos aquí a export aceptamos exportamos esto y podemos elegir en los formatos podemos en el formato excel en otro formato yo les recomiendo que importen un formato y rig text formato rig de text formato ok buscamos el lugar donde se puede exportar y lo pongo análisis análisis de costos unitarios ya está guardar y ya está nos vamos a verificar si verdaderamente se ha exportado vamos aquí el presupuesto hacemos clic ahí está nuestro presupuesto exportado vamos a nuestro análisis de costos unitarios abrimos ahí está nuestra análisis de costos unitarios te lo podemos guardar en PDF otro tipo de formato ya está ya lo tenemos nuestro presupuesto si queremos importar también nuestros precios de nuestros recursos nos vamos a ver que es precios y nos muestra los precios con sus respectivas cantidades dentro de los recursos seleccionamos esto nos vamos a ver que es vista preliminar listado por tipo aceptamos y nos va a mostrar el listado de los precios y las cantidades cada uno para poder nosotros importar nos vamos aquí exportar informe PDF ok ok buscamos vamos a ponerle un nombre relación de insumos de insumos guardo ya está la forma podemos visualizar esto ahí está la relación de insumos y bueno esto ha sido todo por el video ya en el siguiente video vamos a hacer el diseño del pie de presupuesto y así obtenería el monto total de nuestro proyecto que vamos a ejecutar espero que les haya sido de mucho uso este video y hasta luego con todos vamos a ver vamos a ver